La principal coalición opositora de Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró hoy en vocería del diputado Juan Guaído que no avala reuniones con el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. La unidad democrática debe quedar, y es la posición además de la unidad, no solamente expresada por Twitter, sino en esta rueda de prensa, que no hay ningún tipo de interlocución con el señor Zapatero, que no sabemos cómo funge, si como abogado del gobierno, si como interlocutor, si como facilitador, no lo sabemos. Así que no hay reunión. Zapatero dijo el domingo a EFE que sostuvo una reunión en Caracas con parte de la oposición y señaló que se mantendrá apostando por la reconciliación de los venezolanos. Sin embargo, Guaído señaló que la MUD no tiene conocimiento de dicha reunión, la cual se habría celebrado entre Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno, con el exjefe del gobierno español. Tras rechazar su intervención, la MUD ha asegurado a través de Twitter que la única intención de Rodríguez Zapatero es lavar la cara a Maduro para que bajen las sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto contra los corruptos.